muy buenas noches amigos qué tal espero que todo vaya bien un momento que voy a subir el micro que se me ha bajado el micro ahí está como decía bienvenidos a otro vídeo de Jojo Fernández en el que vamos a ver cómo grabar una live usb es decir un pendrive bootable o arrancable de una distribución linux y lo vamos a hacer desde una utilidad que yo vengo usando desde hace bastante tiempo la verdad es multiplataforma sirve tanto para mac macos que es donde estoy en este momento me ha pillado aquí sirve para linux y sirve para windows si está disponible para los tres grandes sistemas operativos si veis el desplegable por aquí linux mac y windows tanto 32 como 64 bits la verdad es que esta utilidad se llama etcher no tiene mucho misterio aquí veis un una animación un gif de cómo funciona escoger una iso matar un un pendrive y darle a flash a flasher no y ya está poco más poco poco misterio tiene pero aún así vamos a vamos a ver cómo cómo hay que hay que hay que hay que hacerlo esta utilidad viene para linux en pacates app imagen bajar doble clic y ya está en chaos viene por ejemplo en kcp para art linux y derivadas viene viene en aur en el repo comunitario y alguna distro por ahí más seguramente lo tendrá en cualquier repositorio comunitario u oficial no lo sé minimizamos y bueno yo ya la tengo instalada aquí vamos a hacer la prueba con la iso de net install más pequeñita he bajado la net install de debian 850 en jesse para que no sea una cosa muy una iso de un giga y pico dos gigas va a tardar va a tardar mucho no con estas espero que tarde menos vamos a abrir el programa el programa es muy simple el programa es muy simple como veis como antes vimos en el gif seleccionar imagen seleccionar el pendrive y luego tenemos una ruedecita donde podemos donde podemos verlas las herramientas de marcar o desmarcar auto que se automonte el pendrive después de la grabación correcta y que valide valide pues la he volcado para ver si todo está correcto también hay una opción de reportar errores lo tengo desmarcada y ya está esas dos y la podemos dejar la segunda y la tercera vamos a cerrar porque antes de nada voy a enseñar cómo hacer un de un pendrive no siempre yo costumbre tengo siempre costumbre de el pendrive en fast32 entonces aquí tengo un pen un pen pinchado al cual es llamado ping muy original un pendrive y vamos a abrir la utilidad de disco de macos en este caso que me ha pillado aquí en el caso de linux lo hago siempre desde gparted ojo al dato y bueno desde linux siempre desde gparted imaginaos o imaginaos que estamos en linux y esto es gparted bueno para los maceros imaginaos que estamos en mac y ya está y para los windows eros no sé por qué los windows eros no se que se imaginan bueno marcamos el pen le damos a borrar le voy a poner usb en mayúscula siempre luego usb en formato lo vamos a decir ms2 fat que sería fast32 ojo fat32 en y aquí llega el tema mapa de particiones GUID o registro maestro de rank MBR si es para una máquina moderna está en su wifi y vais a instalar en GPT lo dejáis en GUID y si es fuera una máquina antiguita BIOS Legacy tal y cual podéis ponerlo en MBR yo ya como las máquinas mías todas son modernas lo dejo aquí en GUID o GIT GUID o GIT le damos a ok y ya puede ser es que esta es la unidad de disco utilidad de discos de macos me está formateando el pendrive en fast32 antes de iniciar el volcado siempre pero lo hago así siempre siempre costumbre y además costumbre que te recomiendo ya terminado le damos a aceptar y podemos cerrar la utilidad de discos y lo tenemos aquí como veis este tipo ya la tenemos aquí la usb y ahora sí vamos a abrir el etcher abrimos aquí tenemos la iso de Debian 850 a copiar y bueno seleccionamos primer paso select images seleccionar imágenes le damos al botoncito y aquí seleccionamos nuestra iso correspondiente la vamos a abrir y ya la ha cargado Debian 8.0 tal y cual el pendrive lo ha cargado automáticamente es el único que tengo pinchado el de 3 gigas DEVDISCAN2 que sería el correspondiente a aquí al pendrive mío no aquí no vayáis a equivocar si seleccionado una partición de sistema o una partición de datos fijaros bien que que sea el pendrive correcto lo podéis aseguraros desde Gparted podéis asegurar desde Gparted en caso de Mac pues desde la misma utilidad de discos ¿no? vamos a ver que es DICSK2 sería aquí usb marcamos y DICSK ¿quisto? por aquí ¿dónde está? DICSK2 aquí está correctamente lo veis por aquí DICSK2 correcto no hay ninguna novedad y ya simplemente darle a flash así que vamos sin más miramientos le damos a flash nos pide nuestra contraseña igual que no la pedirían en Linux a ver si la recuerdo le damos a enter y solamente quedaría esperar realmente es un programa muy coqueto por así llamarlo ¿no? está encendiendo voy a mirar voy a mirar mi pendrive si la lucecita enciende efectivamente está encendiendo la lucecita y va muy muy rápido porque solamente es una iso de 259 megas ¿no? y realmente como 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 he dicho antes hace unos segundos un programa muy coqueto gráfico realmente no nos vamos a perder al usarlo veis que rápido va copiando que en caso que sea una iso más grande de 1,5 giga 1,8 1,9 que es el estándar más o menos de lo que está entregando ahora mismo las distro linux pues ya está ya ya ha copiado y ahora está validando validando volcado que ha hecho validando si está todo correcto todos los datos que ha volcado en el pendrive es decir todos los datos de debian 8.0 que acaba de volcar en el pendrive para luego una vez que pinchamos nuestra nuestro pendrive con debian ya ha volcado a arrancar en cualquier máquina que queramos e instalar debian 8.0 mediante mediante red no esto dice que no lee el disco introducido es macos ojo que no es otra cosa le voy a ignorar simplemente porque tiene ya tiene ya un el sistema debian hay volcado en el pendrive y macos no 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 lo identifique pero no asustaros que simplemente eso y ya está flash complete así así rápido y así de fácil es usar el etcher ya sabéis dónde podéis encontrarlo en etcher punto io realmente muy fácil de usar completo a mí nunca me ha fallado ninguna eso de la que me de las que he creado ninguna distro linux de las que he creado con este con esta utilidad no me ha fallado todas arrancan tanto en wifi como en sí decir que no lo he probado no he hecho imágenes de windows con esto ni otro tipo de imágenes de otros sistemas simplemente lo estoy usando para lo que me hace falta para hacer live usb de distribuciones linux y me viene al pelo nunca mejor dicho así que nunca me ha fallado y es el que estoy recomendando en este momento así que nada más nos estaríamos viendo en otro vídeo ya sabéis podéis suscribiros a mi canal si queréis si os ha gustado darle a un like podéis encontrarme en mi blog en yoyo308.com yo yo 308.com madre mía ese lo tuve este año si lo di de baja no salmorejokeek.com cuenta twitter arroba yoyo 308 cuenta twitter del blog arroba salmorejokeek en facebook.com barra salmorejokeek en google plus como yo yo fernández y en telegram.me barra salmorejokeek el grupo telegram de de mi blog salmorejo en geek nos vemos chao chao